impresionante a la isla ya 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 cuando hay por el como hay tiempo de por el enra ni indígena y no la isla solo motos solo motos bueno la maquinaria me quedó de la isla es una maquinaria sí apóyate apóyate la maquinaria por los que te entonces mejor ya no o mejor año de tiempo que yo de ya la maquinaria ya si ya ya si la prognóstico solo ama solo ama solo ama ya 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 es ingenioso que el campesino paraguay o siempre es ingenioso si ya no 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 si Estaba en el sojero, en el sésamo, en el feriado, pero... ¿O me han dicho que es el sábado o martes? Sí, exactamente. Me han dicho que es el sésamo, porque la empresa aprovecha y monta. ¿Tú sí? Sí, mientras que la producción no vende esa huella. Es el préstamo de 8 grados. ¿Al secretario de agricultura del gobierno departamental va a ser abogado en algún momento? ¿Alguna vez que tú? ¿Alguna vez, ya? ¿Alguna vez que tú, ya? ¿Alguna vez que tú? ¿Alguna vez, ya? Si ese partido lo acompañó, eso cuando viste directo, me dijo que vendemos en el marido, pero, lastimosamente, es el año de un día. La producción hay. ¿O es un día? ¿O es un día, entonces... Por el día de hoy? Sí, por el día de hoy, no. Ahí grave, no. ¿Es un día? No es un día, no. ¿O es otro día? ¿O es otro día? ¿Sos? Sí, ¿o es otro día? ¿O es otro día? pero la unión trabajaba si ya perjudicaba y que dieron la mandí o pico perjudicada y la más poco de la japonés la japonés perjudicamos la niñe nunca este tema pero la otro cultivo no sólo lluvia sólo lluvia marcar entonces ya no mande a nadie que tome esa topara pero sólo para el día de la mañana de por qué ni tú para ahora ni tú para ahora ni que me